Enfoque Matinal Continuamos, continuamos, estamos en Enfoque Matinal, específicamente en nuestra sección de Salud Mental con el doctor José Miguel, José Miguel Gómez. Qué bueno, qué bueno que nos acompañan. Esto es Enfoque Matinal, Enfoque Matinal por CDN. Bienvenido mi doctor. Buenos días. ¿Cómo está la familia en estos días? Muy bien, todo está bien. ¿Todo está bien? Muy bien, estamos en Navidad, a mí me encanta la Navidad. Usted sabe que hay un tema que sería bueno tratarlo porque la Navidad, corríjame, como que tiene una tendencia, ¿verdad? Que la felicidad, ya, chévere, el can y la cosa así, pero como que hay una vocación para la nostalgia, para la melancolía, y de la nostalgia a la melancolía es fácil pasar a la depresión y eso nos puede llevar a un concepto nuevo que uno entiende muy poco, que es el asunto de que el trastorno bipolar, porque uno sí conoce ya lo de la depresión, hemos hablado. Vamos a hablar, si usted está de acuerdo, del trastorno bipolar, comenzando a definirlo y a diferenciarlo de la depresión. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, estamos de acuerdo. Bueno, adelante. Fíjate, no es nuevo, el concepto bipolar, lo que es nuevo es la tipología de bipolaridad, pero desde Kreppelin, desde la Ilíada de Homero, que se hablaba de la depresión, desde Hipócrates que hablaba del humor y del estado de ánimo, se está hablando de, antes lo clasificaban como trastornos maníacos depresivos. Exacto. Y le decían a la gente, tú eres maníaco depresivo. Bueno, ese trastorno maníaco depresivo, en las nuevas clasificaciones americanas, le clasificaron como trastornos bipolar, trastorno del estado de ánimo. Entonces, usted me está diciendo que esto del trastorno bipolar es el trastorno maníaco depresivo, que como los gringos son los matatanes en esto y hacen como una especie de diccionario, que dicen lo que es y lo que no es, ellos le cambiaron lo de trastorno maníaco depresivo por trastorno bipolar. Correcto. Estamos aprendiendo, por eso es que usted está aquí. Y entonces, el trastorno bipolar lo fueron clasificando, dependiendo de la sintomatología. La gente se dice, bueno, ¿y por qué se habla tanto hoy en día de los trastornos bipolares? Es que tienen una carga importante, es que del 1.4, el 4, 6%, el 1.6, casi el 2% de la población en el mundo tiene trastornos bipolares. Eso es mucho. Y ahora se ha impactado con que la etapa de inicio han bajado, entre 15 y 19 años, se debuta con los trastornos bipolares, con una probabilencia de, en el bipolar 1, que es el que hace la crisis maníaca, igual para una relación de uno a uno hombre-mujer, en el bipolar 2, más frecuente mujeres. Y se está hablando mucho de esto por la carga económica, por las camas hospitalarias que demanda, pero también el impacto que esto tiene en una familia, tener una pareja con un trastorno bipolar, en un hijo, en una familia, cómo lo vamos a reinsertar, a que estudie, trabaje, se case, funcione en la vida, con una enfermedad crónica recurrente, que no se cura, que hoy en día lo que se hace es que se estabiliza y el individuo puede funcionar. Entonces, hoy en día se está diciendo esto. Entonces, psicoeducar a la población para hacer diagnóstico temprano, a más temprana edad se pone tratamiento adecuado, mejor pronóstico. Y de hecho uno tiene la consulta, pacientes que tienen trastornos bipolares, profesionales, que están ahí funcionando 10 años sin crisis, con unos nuevos medicamentos, que ya no cedan, que nadie se da cuenta que él toma un medicamento, que puede funcionar en la vida, y eso va a depender de la buena tratamiento. Pero mire, doctor José Miguel Gómez, ¿y hasta qué punto esto guarda relación con las expectativas que esta sociedad le crea al ser humano? Bueno, y la presión. Siempre hablamos fuera del aire y en el aire a veces también de cómo uno nació en un barrio clase media, era casi pobre y tenía amigos ricos. Y bueno, yo soy hijo de dos maestros, usted era el hijo del cartero, aquel señor era el hijo del jefe de los bomberos, aquel señor era el hijo de un hacendado, pero estudiábamos el mismo liceo. Uno usaba Lee y Urangler, usted recuerda, uno no llegaba, el otro usaba Converse y uno siete vidas para ser campeón, pero éramos felices, o sea, como que uno, de repente una sociedad con una presión, ya los muchachos no nacen con el pan debajo del brazo, sino con una maestría. Y la UAS, si la podemos evitar, por lo que se ha convertido la Universidad del Estado, más aún, si quieres más la clase media, como el Estado es incapaz de ofrecerle seguridad por un lado y transporte seguro por el otro, toda la clase media, tirando brinco porque hay casas aquí de clase media donde yo no sé de qué manera, pero tienen cuatro vehículos. O sea, esto no sería bueno como ir al meollo del problema, o sea, que aunque somos más ricos, en términos materiales, esa es una sociedad espiritualmente empobrecida. Y involucionada también. Peor todavía. Y involucionada. O sea, echando para atrás. Echando para atrás. ¿Qué tiene que ver en los estresores psicosociales con los trastornos bipolares? Hoy en día se está estudiando que cuando el individuo tiene factores de riesgo biológico y genético, es una enfermedad que tiene alta incidencia biológica. Quiere decir, cuando una abuelita, un papá, una mamá, un hermano, un tío, tiene depresión y tiene cambio de humor, eso hay más riesgo del componente genético biológico. Y por otro lado, cuando el muchacho a temprana edad comienza a abusar de drogas, marihuana, cocaína, heroína, alcohol, éxtasis, y tiene esa condición de vulnerabilidad biológica, esto dispara los episodios de bipolaridad a temprana edad, pero también están los estresores psicosociales mal manejados, como los que tú apuntas. Es decir, el vivir en una sociedad que es altamente competitiva, estresante, demandante, tan visual que todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo tiene que buscar lo tangible para ser notable en esta sociedad, es unado al abuso de sustancia en una población joven, hace que la gente se pueda disperar de un trastorno bipolar. Tú me decías al principio, ¿cómo una persona en su casa puede decir, mi hijo, mi marido, mi mujer tiene un trastorno bipolar? El trastorno bipolar debuta o en fase depresiva, que es una persona que puede empezar 14 hasta un mes con un episodio depresivo, y luego de ese episodio depresivo, de estar triste, desanimado, decaído, desmotivado, con pocas iniciativas, con falta de energía, con problemas de sueño, con lentitud, con bloqueo mental, con apatía por la vida. Métame el tiempo. Me votaron, doctor, me votaron, estoy en depresión. Entonces hay un caseteatro, una cosa, una bebé... Sí, pero ¿en qué momento pasa? Del amargado, porque lo votan, normal, un par de semanas, ya a depresión. ¿Cómo la familia dice, él está bajito, está tirando mucho, mucho sabina, qué sé yo qué? ¿Cuándo ya la cosa pasa a otro color? ¿En términos de tiempo? ¿Una semana, dos semanas, un mes, más o menos? Debutan siempre con un episodio, diríamos, 7, 14 días, en que la persona tiene cambio del estado de ánimo. Ahora, no lo confundamos con la depresión mayor o la depresión reactiva, que es la que da porque tiene un conflicto económico, social, marital, ¿verdad? Una pérdida de un familiar. Una pérdida, una frustración, pérdida de las expectativas de vida. Diríamos que eso son depresiones reactivas muy, muy identificadas por el factor externo que la desencadena. En los trastornos bipolar, esa depresión tiene un componente químico, hereditario, biológico, químico, es de unos neurotransmisores que uno tiene en la cabeza que se bloquean, que se llama serotonina, dopamina, norepinefrina, glutamato. Cuando esos neuroquímicos del cerebro se bloquean, la depresión es de mayor impacto, más comprometida. Y de ahí, de esa depresión, el individuo pasa a una fase que puede ser de euforia, alegría, motivación, mucha energía, mucha expansividad, mucho positivismo, sale mucho, habla mucho, canta, y ahí pasa como un episodio hipomaníaco, que no es una manía tan severa. Sin embargo, en el trastorno bipolar 1, el individuo pasa de la depresión a un episodio maníaco, con euforia, tan intensa, con una alegría y una expansividad y una agitación psicomotriz y una alegría. Esta es la que socialmente llama más la atención, ¿no? Claro, se pone muy alegre, muy contento, llegando incluso a tener mucha irreatibilidad o violencia, o llegando incluso a delirios mágico-religiosos, o de poder, o de que yo soy un rey, o soy una reina, todo el mundo me enamora, y que vio a Dios, y que Dios lo tocó. Es decir, ahí hay unos trastornos de alteración del pensamiento. Y el estilo de vida, porque se tiene entendido, voz popular, científicamente yo no lo sé, pero, por ejemplo, la gente en el campo, esa gente que vive una vida sencilla, no de gran pobreza, pero la gente del campo tradicional, como que no hay la misma tradición de depresión en ese campesino que los muchachos están en su escuela, vamos a decir clase media, media baja, no el campesino pobre, pobre, sino los niveles de depresión, de trastorno bipolar en esa gente, como que esa gente, mientras menos tiene, más feliz es, como que a veces los bienes, después de cierta cantidad de bienes, se convierten en males, como que uno necesita un dinero para vivir con cierta dignidad, pero que después de ahí, como que la cosa, te metes en un círculo de competencia con el vecino, que en el campo se ve menos. Correcto. Eso es así. Es así, con los trastornos depresivos mayores, los trastornos adaptativos, los trastornos por estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, la tasa de suicidio menor, por ejemplo, y se ha estudiado en República Dominicana, en las regiones más pobres del país, fíjate que en Pedernales, la incidencia de suicidio es más baja que en las comunidades más desarrolladas, porque la gente tiene menos estresores psicosociales, lo que tú estás explicando. Allí la gente vive todavía del gregarismo del colectivo, del intercambio, allí nadie está ni en la presión de viajar, ni de cambiar vehículos, ni de producir, ni de competir. Entonces, mientras las comunidades, las sociedades y las personas viven en indicadores de pocos demandas, de estresores psicosociales, en comunidades predecibles, con conductas predecibles y esperadas, entonces eso se convierte en un factor protector a la salud mental. Lo que quiero decirle a la gente es, cuando usted tiene un hijo, una familia, un vecino, alguien que tiene trastorno del estado del ánimo, que cambia mucho el humor, su estado de ánimo, irritabilidad, depresión, fase hipomaníaca, luego se cae y pierde cierta productividad, desempeño, se le dificultan las cosas. Si usted lo identifica, es mejor buscarle la ayuda. Mientras más temprano lo puede ver el psiquiatra, lo puede diagnosticar, lo puede medicar, esa persona va a tener mejor pronóstico, mejor funcionamiento social. Y educarlo, sobre todo en este diciembre, que hay brotes de recaída, porque abandonan la pastilla, porque toman alcohol o usan una droga, y eso empeora, y por eso en enero, usted ve tantos episodios de recurrencia, y episodios recaídas, de depresión, de trastornos bipolares, por abandono de los fármacos. Doctor, y los colegios de psiquiatría, de psicología, o el mismo departamento de salud mental, de salud pública, no podrían ponerse de acuerdo, y con las farmacéuticas, que son muy manos sueltas, las farmacéuticas son muy manos sueltas, ponerse de acuerdo, hacer un presupuesto, y hacer unas campañas, para que la gente, aquí tenemos que argentinizarnos, porque en Argentina, cada cinco ciudadanos, seis son psiquiatras, y cuatro son psicólogos. Entonces aquí como que tenemos que lograr que ese padre, esa madre, vea a ese muchacho que tiene tres semanas en baja, y que no era así, y ya hace tres semanas que la muchachita lo votó, no tiene por qué estar tan desbaratado, un mes después, que en vez de decir, este muchacho no tiene carácter, creo que está llorando, porque pasa mucho, pensar en ese psicólogo, en ese psiquiatra, eso... El llamado tuyo es importante porque... El colegio no ha pensado en eso, usted ha sido presidente del colegio psiquiatría... De la sociedad de psiquiatría, mira, eso se ha hecho, y hay que retomar esto que usted ha dicho. Pero metan a las farmacéuticas, que son muy manos sueltas. En lo farmacéutica hay un compromiso de psicoeducación a la población. Las comunidades y la población y las sociedades que tienen acceso a la información para conocer o las estadísticas o los síntomas, o las consecuencias y las causas de los trastornos del estado de ánimo, son las comunidades que tienen más protección en términos de tratamientos, de incidencia de suicidio, de factor de rehabilitación y de reinserción social. Esto que estamos haciendo, yo estoy seguro que cualquier familia que nos está viendo hoy en la mañana, ha cambiado la visión. Y yo pienso que las medios de comunicación, tú que me has traído durante muchos años, hay mucha gente que ha perdido... Usted que ha honrado mis programas y este programa hoy. ...que ha perdido la estima, el rechazo, los prejuicios contra las personas que tienen enfermedades mentales. Es decir, ya hoy no se puede ver a la persona que tiene un trastorno de bipolaridad o esquizofrenia o una condición de adicción como un vagabundo o como una persona irresponsable o como un loco. No, no. Son enfermedades del cerebro que tienen un componente heredofamiliar, que tienen un componente químico de su cerebro y que las personas tienen que entender que más temprano visito al psiquiatra, más probabilidad de recuperación y de funcionamiento tiene el ser humano. Hoy, si hay algo que ha avanzado tanto en la psicofarmacología, en la década de los 70, cuando estas enfermedades se trataban, la gente andaba muy sedada, la gente usaba neuroeléctrico que producía Parkinsonismo. Y ha mejorado el asunto de los efectos secundarios de los medicamentos. Porque en los 70... Claro, mira, hoy en día... Ajá, ¿se puede hacer una vida normal, medicado? Totalmente. Tú te encuentras y uno tiene paciente político, artista, médico, abogado, ingeniero... Que hace una vida normal. Gente que comunica, que hace vida normal, que está con su familia, que se casa, que es productivo, que tiene buen funcionamiento y desempeño laboral y puede tener una depresión, un trastorno bipolar. Ok. Es que hoy en día hay fármacos seguros, que no tienen efectos secundarios, que no producen adicciones. Pero ese es otro mito que hay que desmontar. Y eso es mucho. Igual que, por ejemplo, usted le da una crisis de gastroenterológica y va donde el gastro. Sí, sí. Entonces le ponen ahí homeprasol y se le quitó y usted es feliz. Y nadie le vuelve a hablar que usted es un señor ulceroso. Ahora, usted es una persona, hace una crisis de salud mental y dentro de 30 años dice, es el loco de Vanille y yo, doña Yolanda, es medio loco. Sí. O sea, eso también creo como que psicólogos y psiquiatras y farmacéuticas deberían, y el Estado, deberían trabajar juntos para ir desmontando esos mitos. Final, finalmente, finalizando ya, estilos de vida. Estamos en la capital, no hay manera de irse porque aquí están los chelitos. O sea, yo quisiera irme para Vanille, pero en Radio Ambiente la facturación no va a ser muy alta. Entonces, tengo que quedarme aquí. ¿De qué manera, cuáles cambios yo puedo hacer a mi estilo de vida para, siguiendo en esta locura que es, por ejemplo, el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, poder vivir con cierta calidad existencial, doctor? ¿Qué yo puedo hacer para soportar esta cosa? Es una responsabilidad de cada individuo tener un proyecto de vida y unos propósitos saludables. Caminar, musicoterapia, aromaterapia, biblioterapia a leer, hacer ejercicio. No dejes el amor, el amor, el santo amor, lo que no cura el amor, no hay psiquiatra ni médico que lo sane. No, afectividad y amor, afectividad y amor, espiritualidad, verdad, calidad con los amigos, las amistades, los vínculos familiares y sobre todo, no competir con esta sociedad. Los propósitos suyos, gerenciar su proyecto de vida, asúmalo usted. No relativice sus valores, no cambie su forma de pensar y de ser, no se despersonalice por una sociedad que se va deshumanizando, que se va individualizando, que nos va enfermando y nos está enfermando espiritualmente y socialmente. Es decir, asumir el ser, no el parecer. Entonces, venimos de los griegos, pasamos por Quevedo y llegamos a Sabina, a Sabina que han manejado la misma frase, y es que no se puede ser tan pobre que solo se tenga dinero. Hay que buscar algo más. ¡Qué prestigio! Doctor José Miguel y Gómez, todo un orgullo, un honor para nosotros. Además, ya son, ahora en noviembre fueron 10 años de que estemos primeros en el Boulevard con Pablo, primero y ahora aquí. Pero, atención, terminamos esta sección de este día haciendo el llamado a las farmacéuticas, a la sociedad de psiquiatría, al colegio de psicólogos, al departamento de salud mental, a ver si se ponen de acuerdo y se hace una campaña sobre esto, educación, sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, felicidad. Continúa Enfoque Matinal. Continúa. Continúa.